Hola familia, hermano de la luz, hermanita, muchas gracias una vez más por entrar aquí a tu casa, a tu canal y como siempre vas a ser bienvenido, vas a ser bien recibido y vas a ser bien amado aquí. Hoy tenemos un nuevo vídeo de carácter interactivo generalizado pues para poder saber cuál es tu don y cómo puedes llegar a desarrollarlo. Pues como estamos hablando para mucha gente de cosas mágicas pues por eso ponemos aquí la lámpara de aladino como elemento decorativo y algo más que elemento decorativo. Bueno, como te estaba diciendo cuáles son tus dones o tu don y cómo puedes desarrollarlo. Para eso hemos puesto aquí tres opciones. Ya sabéis que estamos hablando de un vídeo generalizado que si queréis una consulta personal aquí debajo os dejo la edición de correo para poder contactar conmigo. Bueno, vamos a preguntarle a los seres de la luz, vamos a preguntarle a los ángeles cuál es tu don o dones y cómo puedes desarrollarlos. A ver, cuál es tu don o dones y cómo puedes llegar a desarrollarlos. Bueno, vamos a ver, a ver qué es lo que nos indican por aquí. Esta sería la primera carta, segunda carta, tercera carta. Es una tirada con muy poca carta porque lo que queremos es concentrarnos en ese don y poder darte pues todas las opciones y soluciones también para poder desarrollarlo. Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Solamente relajarte, dejarte llevar por tu intuición y que te indique cuál de estas tres opciones es la más indicada para ti. Bien, pues siempre de izquierda hacia derecha vamos a hacer la lectura de los pétalos de color celeste o azules. Ahí está. Bueno, a ver cuál es tu don, cuál es tu don. Bueno, como decía, cuál es tu don y cómo puedes desarrollarlo. Aquí nos indican que ahora mismo te encuentras bloqueado o bloqueada, hermanito o hermanita, pues para poder desarrollar esos dones. Anda, mira, el arcángel San Miguel. Y ahora lo que nos indican por aquí, pues era lo que te estaba comentando, que como nos indican por aquí, bueno, pues nos hablan de una persona que se encuentra actualmente bloqueado o bloqueada por diferentes cuestiones. Nos estás pasando un gran momento, como se podría decir. Y las emociones interfieren en las intuiciones, interfieren en los, bueno, en estos dones divinos que el Señor, que Dios nos ha dado. En tu caso, bueno, tienes la facilidad para poder hacer cualquier tipo de lectura. Tienes la facilidad para poder manejar el tarot. Tienes la facilidad para poder ver más allá de cualquier cosa. Tienes la facilidad de poder ver lo invisible y de poder ver lo visible de una manera diferente. Quiero decir, a ver, eres una persona, ya te lo he dicho, que puedes aprender a mirar a través del tarot. Eres una persona clarividente y entonces puedes mirar a través del tarot. Puedes mirar, como se decía antiguamente, a través de una bola de cristal, hacer una lectura a través del fuego, a través del agua, de los pozos del café, en fin. Tienes esa capacidad para poder mirar mucho más allá. Mucho más allá, no solamente para poder ver qué es lo que va a ocurrir en un futuro, sino también para poder ver qué es lo que hay más allá, ¿no? Esos planos, esas dimensiones. Eres un gran canalizador, una gran canalizadora. Tienes una energía creativa bastante importante y esa energía creativa que está en tu interior. Y habrá personas, perdón, hay personas. Y esa energía creativa, ¿eso qué significa? Eso significa que con tu voluntad, con tu voluntad, puedes hacer realidad físicamente muchas cosas. Si tú quieres conseguir un gran empleo concentrándote, siempre haciéndolo de la mejor manera posible, vas a poder obtener ese gran empleo. Vas a poder conseguir obtener todo aquello que tú quieres, todo aquello que tú necesitas. También nos indica aquí, con el mundo, precisamente, que cualquier cosa, como ya te estaba diciendo, nos indica también el Arcángel Miguel aquí. Vas a poder obtenerlo. ¿Qué quieres? ¿Un buen trabajo? Un buen trabajo. Ya te he dicho que tienes una energía bastante... bueno, una energía, no, un potencial bastante, yo diría que, bueno, increíble. Es un potencial increíble. Es que da la sensación que muchos de vosotros, de vosotras, dudáis de vosotros mismos. Dudáis de vosotros mismos de que tú puedas ser capaz de poder hacer esto, de poder realizar esto. ¿Esos sueños que tengo son verdad? ¿Es verdad? ¿Estoy un poquito loco? No, no estás loco, no estás loca. Eres una persona que es capaz de ver cosas que, a lo mejor, a otra persona le cuesta bastante trabajo el poder hacerlo. Y a ti no te resulta tan dificultoso. Tú tienes esa capacidad. ¿Tienes esa capacidad para poder contactar con las estrellas? Muy importante, sí. Una capacidad muy importante para poder contactar con las estrellas. Ya te digo que yo no solamente veo un don, la clarividencia o la evidencia. ¿Hay alguna que otra persona que ha elegido esta opción? ¿Tenéis la habilidad, verdad, de la escritura automática? ¿A que sí? ¿A que tenéis? ¿A que te pones en un papel, te pones a escribir o a dibujar o a hacer nada con sentido? Y de buenas a primeras creas una figura, símbolos que tú a lo mejor no habías visto nunca y lo has escrito, lo has dibujado ahí. O te viene una palabra, ¿verdad? Bueno, eres un gran canalizador, eres un mensajero. Eso es, hemos llegado ya al final. O sea, eres un mensajero del cielo. Por eso te decía que eres, bueno, que es muy importante el poder conectar con las estrellas. Y tú lo haces y lo vas a seguir haciendo. Pero tu poder o tus dones deben de ir desarrollándose. ¿Cómo? Que esa sería la otra pregunta. Lo primero, muy importante que puedas tener confianza en ti. Que puedas creer en ti. Muy importante que puedas tener esa confianza en ti. Sin la confianza siempre va a haber esas dudas, siempre va a haber algún que otro obstáculo. Y lo que podría ser una clarividencia o una evidencia, no, 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 por miedo a equivocarte o que piensen que no eres bueno o no eres buena o que no tienes estos dones. Todo eso te puede perjudicar. Entonces, primero, debes de confiar en ti y tener fe en ti mismo, en ti misma. Hay hoy en día, gracias a Dios, hay muchísimo contenido que puedes encontrar en internet para poder desarrollar la clarividencia, la evidencia. Pero lo primero es el autocontrol. Lo primero es el autocontrol. El ejercicio de respiración, aprender a respirar correctamente, que la mayoría de las personas no saben. La meditación, como siempre digo, que es la base fundamental para poder desarrollar tus habilidades. Pero una vez, por ejemplo, si tratas de ir con mucha gente a sitios determinados para poder hacer determinadas canalizaciones, registrar el mensaje, yo de momento no te lo aconsejo. Hay mucha gente que se dedican a ir a sitios que están abandonados, a sitios que están en medio de ruidos, derrumbados. Yo no te aconsejo ese tipo de sitios. Ese tipo de sitios no son buenos para ti. Ahí lo que van a aumentar es las interferencias de los bloqueos y los malestares. Así que es muy importante para ti. Muy importante para ti. Parece una tontería, pero no es. Cada vez que vayas a hacer algún tipo de ejercicio, sea para poder leer el tarot, sea concentrándote para poder ver qué va a pasar en un futuro o para poder hacer un viaje astral, muy importante para ti, primero, ducharte o bañarte. Estar limpio. Es muy importante para ti el contacto con el agua. El agua es el grandísimo elemento canalizador, pero también te limpia, te armoniza. Te armoniza. Era lo que yo te quería decir. Te armoniza. Si tú haces una meditación, te duchas o te bañas y después vuelves a hacer una meditación o cualquier de estos ejercicios, la verdad que vas a ver un cambio bastante importante en ti. Pero, como te decía, sobre todo es la confianza en ti. Podéis encontrar bastante material en internet para poder, sobre cualquier tema, tarot, viajes astrales, pero sobre todo, como yo te decía, el creer en ti, relajación, meditación y hacerlo siempre en un lugar que esté tranquilo, en tu casa o en un lugar que puedas encontrar, en una habitación, estar tranquilo, un sitio que esté limpio, un sitio que no haya demasiada suciedad, que no haya demasiadas cosas de por medio, que esté iluminado también. Y ese es ahí. Por fin hemos llegado. Ha costado trabajo, ¿eh? Ha costado. Muy importante para ti, aunque no te lo creas, que haya luz cerca de ti cuando tengas que hacer tus ejercicios. Esa luz alrededor de ti te va a permitir precisamente que puedas conectar. Hay mucha gente que se encierra en una habitación, pone una velita y lo pone todo a oscuro, todo a oscuras, todo a oscuras. Para ti es mejor todo al contrario, que estés iluminado, porque eres un ser de luz. Bueno, esa sería la primera opción. Vamos con la segunda opción. A ver, vaya. Qué rebelde están estos pétalos. Bueno, pues una persona eminentemente psíquica. Eres una persona eminentemente psíquica. Eres una persona que normalmente cuando presiente algo, ¿verdad? Porque tú tienes esa capacidad de poder presentir, de poder presentir. Generalmente la gente cuando hablo de estas capacidades, normalmente, normalmente, siempre presienten que va a ocurrir algo negativo. Que alguien va a tener un accidente, que alguien va, bueno, que alguien va a fallecer, que alguien tiene algún tipo de problema, ¿verdad? ¿Verdad? Tenéis esa intuición. Entonces, eres una persona que eres capaz de percibir estas situaciones, de poder ver estas cosas, pero tus grandes dones todavía están ocultos. Tus grandes dones, aparte de poder ver algo en el futuro, de poder ver algo del futuro o del pasado de una persona, eres una persona tremendamente psíquica. Eres una persona tremendamente psíquica, con unas cualidades psíquicas, como por ejemplo son la telepatía, y ojo que esto le va a gustar a mucha gente, la telequinesis, la capacidad de poder mover objetos con la mente, con la voluntad del ser humano. Eso por un lado, una persona, bueno, como se suele decir, a mí no me gusta, pero yo sé que a la mayoría de la gente sí, como se suele decir, con capacidad de brujita o de brujito. Persona que ve el futuro, persona que conecta muy bien con las cartas, estos son tus dones, persona que conecta muy bien con las cartas. Persona que visualiza, ya lo hemos dicho, persona que escucha, también, eres una persona que escucha. Persona que le cuesta un poquito el poder encontrar ese camino, porque alguno de vosotros que habéis elegido esta opción, os gustaría poder desarrollar estos dones que vosotros tenéis para poder ganar dinero. ¿Puedes ganar dinero desarrollando alguno de estos dones? Pues la respuesta es sí, puedes ganar dinero. Si alguno de vosotros, de vosotras, como decía, tenéis pensado dedicaros al tarot, a la evidencia, o, por ejemplo, por ejemplo, a los rituales, hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir un ritual, porque ya sabéis que las leyes del universo no se pueden romper. No se pueden adulterar, no se pueden cambiar de manera forzada. Por ejemplo, con cualquier persona que quiera hacer amarres, endulzamientos, cosas de este tipo, contra la voluntad de una persona, no es nada bueno. Bueno, es que alguno de vosotros que habéis elegido esta opción, parece como que tuvierais ganas de poder hacer estas cosas para poder aprender, porque repito que tenéis una energía muy parecida a lo que siempre se ha denominado brujo o bruja. Sí que tenéis esa energía, tenéis ese don de poder manipular la energía, pero con fines más puros, más sencillos. Que una persona pueda encontrar un buen trabajo, que a una persona se le abra el camino para que el trabajo, la felicidad, un buen amor llegue a su vida. Esas cosas sí, pero utilizar la energía que tienes la capacidad, como casi todo el mundo, para poder, por ejemplo, que una persona rompa una relación para que pueda estar contigo, o que rompa una relación para que esté con un amigo, o con una amiga tuya, o con un familiar tuyo. Esta persona me ha hecho daño, yo ahora le voy a bloquear los caminos. Esto no es lo recomendable para ti, ¿eh? Repito que hay muchos de vosotros o de vosotras que habéis elegido esta segunda opción, y tenéis eso en el pensamiento. A mí me gustaría poder aprender a hacer magia de verdad, porque eres un mago, eres una maga. La persona que ha elegido esta segunda opción realmente es un mago o una maga. Tienes la capacidad de poder manejar a voluntad la energía, como vemos en las películas, vemos en el cine. Tenéis esta facilidad, ¿vale? Pero, como te decía, siempre buscando un fin positivo, un fin blanco. El amor, por ejemplo, de lo que yo estaba hablando, el amor, entre otras cosas, es libertad. Tú eres libre de amar a una persona y la otra persona es libre de amarte a ti. Pero también eso implica que existe la libertad de que esa persona algún día quiera salir de tu vida, o incluso tú quieras salir de la vida de una persona. No se puede obligar a nadie que esté con nosotros. Igual que nadie nos puede obligar que nosotros estemos con una persona con la que ya no queremos estar. Tienes que tener cuidadito con eso, ¿eh? Tienes que tener cuidadito con eso porque te podría traer algún que otro problemilla. También tenéis el don de poder conectar. Otra cosa es que te sea agradable o que tú quieras, ¿no? Pero tenéis el don de conectar con los animales. Tenéis el don de conectar con los animales. Y aquí algo que a mucha gente a lo mejor no le hará mucha gracia porque también tenéis una facilidad muy grande para poder entrar en trance. Tenéis una facilidad muy grande para poder entrar en trance. A través de ahí, pues, podéis ver cosas. Podéis hacer un viaje astral. O incluso se pueden comunicar con vosotros o a través de vosotros. Esto tienes que manejarlo de la mejor manera posible. Como siempre digo, la base de todo es la meditación para poder vivir una vida equilibrada, para que estés tranquilo cuando estés nerviosa o nervioso. Haces un poquito de relajación, de meditación y verás cómo te vas calmando. Verás cómo que un peso va saliendo de ti. Si quieres poder desarrollar estos ejercicios a través de ejercicios, estas capacidades psíquicas, por ejemplo, lo mejor de todo es fijar la vista, por ejemplo, en un punto o con un pensamiento o sentimiento. ¿Qué es lo que quieres? Si quieres ver a alguien, por ejemplo, relajándote, pero pensando y sintiendo cómo se expresa esa persona, cómo habla esa persona, si hay algún tipo de sentimientos, qué es lo que debes de sentir en ese momento, te vas dejando llevar y vas a conectar. Puede, seguramente, que notes algo. Enfado, creo que está enfadado. Así se va desarrollando estas capacidades. Así se van desarrollando estos dones. Veo algo luminoso alrededor de esta persona. ¿Qué es? Noto un olor. Podéis notar olores. Todo esto es pensando y sintiendo el enlace que os une a la persona. Puedes imaginar, visualizar un cordón blanco que sale de ti hacia la persona o el lugar que tú quieras contactar o que quieras ver. Imagina, visualiza que ese cordón blanco, a través de ese cordón blanco, se obtiene información. Es como una línea telefónica. Vas a ver cómo te va a resultar. Y otra cosa es imaginarse, pues, una bolita blanca. Te puedes echar en la cama. Miras al techo. Una bolita blanca, una bolita blanca, una bolita blanca, una bolita blanca. Pensando y sintiendo hacia dónde quieres ir o lo que quieres ver. Y vas a ver cómo va agrandándose la bola. Se va agrandando la bola. La bola cada vez se hace más grande. Va bajando la bola hacia ti. Y de buena primera o te viene una imagen, una señal, un sentimiento. O incluso puedes llegar a ver a la persona o el lugar que tú quieres ver. Si quieres preguntar, por ejemplo, que tenéis esa fuerza sobre una cuestión concreta, el ejercicio es parecido. Concentrándose en esa bola, sintiéndose siempre, sin que necesidades de saber, siempre sin dejar que la ansiedad, que los nervios. No, si te pones nervioso o ansioso, no vas a poder conseguirlo. Así que tienes que relajarte, dejarte llevar y verás cómo la información va a poder llegar hasta ti. Bueno, lo podéis hacer con los ojos abiertos o los ojos cerrados. Como más sencillo os resulte. Como más sencillo os resulte. Bueno, esa sería la segunda opción y ahora vamos con la tercera y última opción. Bueno, vaya, pues parece que hoy este es el vídeo de los clarividentes y de los videntes. El vídeo de los clarividentes y de los videntes. Has tenido la sensación muchas veces de que estás en un lugar físicamente y apareces en otro. Te da la sensación de que estás en un lugar físicamente y apareces en otro. Pues tienes ese desdoblamiento que algún día, con muchísima práctica, pero eso es prácticamente para personas muy, muy elegidas, lo pueden llegar a conseguir físicamente. Pero sí que vemos aquí una proyección astral bastante interesante, bastante importante. Da la sensación de que las personas que han elegido esto son personas que se proyectan muy bien astralmente y son personas también con una capacidad de visualizar, de evidencia, bastante importante. Para poder desarrollar todos estos dones, porque aquí vemos una serie de bloqueos, también vemos una serie de personas alrededor tuya como que no confían en ti, como que no creen en ti, como que no pueden valorarte como a ti te gustaría o que incluso no puedes encontrar la ayuda que tantas veces necesitamos las personas que somos de esta manera, ¿no? No puedes confiar en tu papá o en tu mamá o en alguien que te expliquen qué es lo que te está pasando, cómo se puede controlar todo esto. Bueno, pues como siempre las reglas son muy sencillas. Los ejercicios primordiales son muy sencillos. Siempre a base de la respiración y de la meditación. Lo repito mucho, lo repito mucho. Muy importante la confianza en uno mismo. Muy importante para ti que has elegido esta tercera opción. Que hay por lo menos al principio para mientras logras desarrollar estas habilidades de forma conveniente, porque una vez que lo consigas sentado en el sofá de tu casa con los ojos abiertos puedes hacer multitud de cosas. Pero al principio, muy importante para ti que hagas meditaciones y este tipo de relajaciones en lugares donde haya bastante vegetación. Un parque, un jardín. Si lo tienes en tu casa, pues mucho mejor, ¿no? Un parque, un jardín donde tú estés flor... Por ejemplo, por ejemplo, que haya muchas flores cerca de ti. Si no eres alérgico, no vas a tener ningún problema. Pero que haya muchas flores cerca de ti. Que esté en contacto contigo la naturaleza. Porque a través del contacto de la naturaleza tú, estas habilidades se van a ir potenciando. Repito, más adelante ya no te hará tanta falta. Pero al principio, sí. Es muy importante para ti que despejes la mente. Que despejes la mente y que busques en tu interior. Es muy importante para ti, para poder desarrollar esta capacidad de poder hacerlo conscientemente de este desdoblamiento, de esta proyección astral y de este desarrollo de la evidencia. Es muy importante para ti una serie de ejercicios muy básicos, como ya te estaba diciendo. Poner la mente en blanco. No dejarte llevar por las emociones. La respiración. La meditación. Vale. En concreto. Pero es muy importante para ti, algo que la gente busca siempre en el exterior. Y no me refiero a que tú estés en un jardín o en un parque. Aprende a mirar hacia tu interior. Aprende a mirar hacia tu interior. Aprende a mirar hacia tu interior. Como un ejercicio, por ejemplo, imagínate una escalera de piedra. Imagínate que estás en un sitio donde hay una escalera de piedra y esa escalera de piedra o baja o sube. Eso ya lo decidirás tú. O baja o sube la escalera de piedra. Dependiendo de cómo tú te encuentres, dependiendo de cómo tú te encuentres, pues cogerás un camino o cogerás otro. Si coges el camino de bajar una escalera de piedra, escalera de piedra de caracol, quiere decir que da vueltas hasta llegar abajo. Es muy importante para ti que tú, aunque vayas bajando, siempre tu sentimiento y pensamiento sea el de algo positivo y algo luminoso. Tú pensando y sintiendo que quieres ir, como la niña de la famosa película, hacia la luz. Siempre hacia la luz. Que tu pensamiento y sentimiento sean positivo. Para que así, aunque llegues a un nivel bajo, pues al final que habrá una puerta, logres abrir la puerta, si así lo deseas, y llegar a un sitio luminoso. Si asciendes, pues es mejor todavía porque lo vas a tener mucho más sencillo. Pero siempre que mires hacia tu interior con calma, con relajación, sin que la mente haya 17 cosas dentro de la mente, sin que yo quiero conseguir, yo quiero... No, no. Tienes que estar tranquilo, dejarte llevar y, por supuesto, dejarte llevar en esas visualizaciones que tú vas a tener. No manipularlas. Yo quiero forzar hacia arriba. Yo voy hacia arriba cuando a lo mejor hay algo que te dice que tienes que ir hacia abajo. Déjate llevar, déjate llevar. Pero como te decía, eso forma parte de los ejercicios. A lo mejor un día bajas en las escaleras y ves y notas algo que no te gusta. Bueno, sal de ahí. Esto forma parte de los ejercicios. Siempre hay que buscar lo positivo de la vida del universo. Muchas veces erramos el camino, nos equivocamos del camino y eso forma parte también de estos ejercicios. Aprender cuál es el camino correcto y aprender cuáles son las emociones que no nos vienen bien. Cuáles son las cosas que vamos a ver que no nos gustan y que tampoco nos vienen bien. Siempre buscando el camino bueno, el camino positivo. Igual que en tu vida normal, pues aquí en el camino espiritual exactamente igual. Por eso algún día subirás la escalera, abrirás una puerta y una luz muy grande te iluminará. Darás un paso y estarás en un sitio muy parecido a este. Grandes bosques, un cielo magnífico, animales que a lo mejor no has visto nunca, personas que a lo mejor no has visto nunca. Eso es una forma de ir desarrollando, de estar en contacto con otros planos. De estar en contacto con otras dimensiones. De estar en contacto con otras dimensiones, dimensiones muy importantes. Bueno, esto es alguna de las técnicas que podéis utilizar para poder ir desarrollando vuestros dones de videncia, clarividencia, grandes videntes. Parece que este vídeo lo tienen que ver personas que en un futuro deben de ser grandes videntes o clarividentes. Y personas como tú que tienes la habilidad de poder estar aquí y poder estar a la vez en otro sitio, en otro lugar o incluso en otro plano, en otra dimensión también. Bueno, pues espero que el vídeo te haya gustado. Si es así, por favor, dale like, déjame algún comentario. Suscríbete, suscríbete y suscríbete a este tu canal Rafael Tarot Sevilla. Y espero poder verte aquí en una nueva sesión de Tarot en directo o interactiva como esta que acabas de ver. Un abrazo muy fuerte para ti. Hasta pronto.